¡Vamos! Ah, todavía no, no, no... La sorpresa me ha dado la granada ahí por elicia ¿Vale? Vamos A regalarles una edición de blanca anyways pa... Yo sé que el Punky guada ahí Siempre nos la pide así que Esta pieza la va a dedicar el Punky Para que le haga más A ver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!